Fausto Vallejo Figueroa, candidato a alcalde, propondrá que la ciudadanía participe en la designación del Procurador de Justicia, esto como uno de los ejes en su campaña de ciudadanización. En estos momentos es una tierra que envía directamente el gobernador, pero debe de haber una grima, una vaga, una corresponsabilidad de la sociedad civil organizada. Si algo, tenemos una problema, es una estabilidad y es importante que la seguridad va a participar. El candidato asistió como testigo de honor a la firma de convenio entre organismos adherentes y asociaciones civiles del PRI que se realizó este lunes. Por su parte, el delegado nacional del PRI, Fernando Moreno Peña, se inconformó al decir que estas campañas no han sido equitativas. En un lado, los vastos recursos de la federación o del gobierno federal utilizados de manera irregular en campañas políticas y también los recursos estatales representando también otra fuerza política diferente a la nuestra. Además de la participación ciudadana en la designación del Procurador de Justicia, el candidato adelantó que pondrá la Contraloría en manos de la sociedad civil. Vengo proponiendo como eje central de la campaña de la ciudadanización de muchos órganos del gobierno. La Contraloría debe estar en manos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada. Hay que darle autonomía. Al evento asistieron 40 organizaciones, las cuales al unirse, fortalecerán la campaña de Fausto Vallejo en esta contienda por la gobernatura, señaló el delegado del PRI, Fernando Moreno Peña. Para Quasar TV, Ramsés II.